Ok, perfecto. Entonces, ¿comenzamos? Por favor. Ok, muy buenos días. Gusto de saludarles. Mi nombre es Israel Marín, soy representante de la marca GANS. Les vamos a platicar un poco sobre la solución que ofrece nuestra marca. Les agradecemos mucho su tiempo. Somos un fabricante de sistemas de videovigilancia y uno de los fabricantes más reconocidos a nivel internacional. Computar GANS pertenece a Grupo CBC. CBC es una empresa de origen japonés y que tiene oficinas alrededor del mundo. Tenemos oficinas en Bangladesh, en Japón, en Estados Unidos, en Europa y pues también aquí en México donde nos encargamos de la parte de México y Latinoamérica. Computar, tal vez a algunos de ustedes lo hayan escuchado en algún momento. Computar es el mayor fabricante de lentes de sistemas de videovigilancia. Tiene el 80% del mercado a nivel internacional. Computar le fabrica los lentes a otras empresas. Una de ellas, por ejemplo, Axis. Axis, ustedes saben, es una marca reconocida y pues bueno, la calidad de su imagen que ofrecen, pues es gracias también al lente que ocupan que es de gran calidad y que es de nuestra marca. Y GANS, pues bueno, GANS es quien fabrica la electrónica, quien fabrica las cámaras. Y les vamos a platicar entonces en este momento las soluciones que ofrece nuestra marca. Vamos a platicar de todos los productos que pueden encontrar con nosotros. Y pues bueno, aquí por medio de Novotec, pues pueden tener ustedes el producto, las visitas, demostraciones, etcétera. Todo esto lo pueden tener a partir de, ¿cómo se llama? De contactar a Novotec, que son nuestros representantes aquí en México. Ok, vamos a empezar a hablar un poquito de las soluciones de grabación. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, vamos a ver la parte de los grabadores. Tenemos tenemos un grabador portátil, es como una lámpara, este se utiliza mucho para aplicaciones de vigilancia para oficiales porque tiene cámara, tiene lámpara y puede tener grabación de audio, toma de fotografías y esto pues realmente es muy útil cuando se requiere tomar alguna evidencia dentro de sus rondas que hacen los oficiales, los policías. Este dispositivo puede contar también con tecnología RF. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos poner tarjetas o marcar algunos puntos y el oficial puede ir registrando también su rondín. Entonces es muy importante porque podemos saber a qué hora el oficial pasó por un punto determinado, si realmente hizo el rondín como tenía que hacerlo. Esta cámara, bueno, este dispositivo tiene una cámara de 2.3 megapíxeles, entonces es alta definición. Cualquier evidencia que sea tomada con este dispositivo, va a ser una imagen de alta definición, ¿sale? Este dispositivo es nuevo y ya está totalmente disponible. Y de aquí pasamos, tenemos una línea de grabadores o grabadores de 4, de 8 y de 16 canales de una línea que le llamamos Genstar. Genstar. Genstar es una línea económica, es una línea para competir en el mercado con las marcas que existen, que son de bajo costo y tenemos grabadores de 4, de 8 y de 16 canales. Estos grabadores son POE, entonces pueden alimentar directamente la línea de cámaras que son también Genstar IP. La línea de cámaras Genstar IP son autoconfigurables en estos dispositivos, entonces podemos decir prácticamente que son plug and play. Y al ser plug and play, pues realmente la instalación es muy rápida. Yo entiendo que ustedes, algunos o la mayoría, están enfocados en aplicaciones de audio, pero es muy fácil entrar en la solución de soluciones de videovigilancia con este tipo de tecnologías que prácticamente conectas, la configuración se hace casi de manera inmediata, ¿sale? Entonces, tenemos de 4, 8 y 16 canales, son 4, 8 y 16 canales POE, lo que quiere decir que van a alimentar de voltaje también las cámaras. Entonces, solamente tenemos que conectarlas directamente al grabador. Tenemos luego una línea de grabadores de más alto desempeño. Esta línea de grabadores es Pixel Master. Pixel Master es una línea para... se utiliza mucho en Estados Unidos para retail. Tenemos grabadores de 4, de 8 y de 16 canales. Y estos son también totalmente configurables con nuestra línea de cámaras Pixel Pro. Solamente tenemos que conectar las cámaras y el sistema las va a configurar de manera automática. ¿Sale? Estos grabadores... estos grabadores tenemos... tenemos en Estados Unidos... Algunos... algunas tiendas que tienen, por ejemplo, 1,500 equipos instalados. El software de monitoreo me puede soportar hasta 3,000 equipos con una sola plataforma. Yo puedo gestionar hasta 3,000 dispositivos, 3,000 locaciones. Estos equipos tienen, por default, 3 años de garantía. Y nosotros ofrecemos en los discos duros tenemos... tenemos 5 años de garantía. Realmente no conocemos al día de hoy ninguna empresa que pueda ofrecer estas garantías, ya que sabemos que la calidad de nuestro producto es muy alta. Este equipo se le puede conectar también punto de venta. ¿Qué quiere decir esto? Que para retail o para tiendas departamentales como un 7-Eleven, un OXO o cualquier tienda de cadena, es muy importante porque se puede interconectar a su sistema de punto de venta. Y cada vez que hagan una transacción, que haya una venta, se va a ver registrado en uno de los canales de la cámara. Bueno, entonces, continuamos. Tenemos... ya entramos a la línea de servidores. Tenemos, por ejemplo, este es un servidor mini. Es un servidor que tiene realmente dimensiones muy pequeñas. Mide 15 centímetros por 13 centímetros por 7 centímetros. Entonces, realmente es muy pequeño. Podemos decir que lo pueden poner en la palma de su mano. Y es un servidor que puede soportar inclusive hasta 16 cámaras. Entonces, hay aplicativos o hay soluciones donde realmente el espacio no es... No hay suficiente, digamos, entonces podemos poner este tipo de servidores mini. O podríamos utilizarlo para alguna aplicación de grabación móvil en un vehículo, por ejemplo. O en un lugar donde tenemos... Se da, por ejemplo, casos en los hoteles, en donde se tiene que vigilar algunos sitios. Se tiene que vigilar algunos pasillos o unas áreas donde es complicado llegar los cableados. Entonces, con estos servidores mini podemos ponerlo en un lugar de difícil acceso. O en un lugar muy pequeño, en un plafón, cuestiones de este tipo. Entonces, estos servidores mini son para este tipo de aplicaciones. Ok. Tenemos luego la parte de los servidores mini. Bueno, el que vimos es micro, digamos. Y este es mini. Estos servidores me pueden soportar 16 o 24 cámaras. Son basados en plataforma Windows 7 y vienen con 3 o 4 terabytes en disco duro, procesador i3 o i5. Son equipos, un appliance ya diseñado para solución de videovigilancia. Entonces, realmente aquí ya viene nada más para que ustedes le pongan el software de las cámaras, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, estos servidores mini también están disponibles. Y luego, pues, ya vienen las soluciones que son ya más profesionales, más alto desempeño. Tenemos servidores que son en dos unidades de RAC o servidores que son en cuatro unidades de RAC. Estos servidores están diseñados más para aplicaciones ya más robustas. Entonces, su hardware está estimado que soporte unas 40 cámaras IP de alta definición. ¿Sale? Estos equipos ya cuentan con procesadores i7 de última generación. Las plataformas del hardware son Intel. Entonces, realmente ya es una plataforma de hardware más robusta para ya aplicaciones corporativas. Estos equipos son raqueables. Entonces, pues, definitivamente ya la ubicación recomendada de ellos es para Sides, por ejemplo. ¿Sale? Que ya estén a temperaturas adecuadas para que no vaya a haber algún problema con el hardware. Y el desempeño al tener la grabación de las cámaras, pues, sea el adecuado. Tenemos también la plataforma de los clientes. Es muy importante cuando nosotros hacemos ya un proyecto ofrecer la solución completa. Que el cliente asegure que podemos ofrecerle desde servidores, cámaras, estaciones de monitoreo, pantallas. Que realmente ustedes puedan ofrecer todo al cliente para que no haya ningún problema. Ustedes, si el cliente quiere ahorrarse unos pesos, pues, si sabes que yo te voy a poner una computadora para monitorear las cámaras. Y al final eso se va a ahorrar una lana, pero puede tener problemas de desempeño. Entonces, es ahí donde ustedes se pueden justificar y decirles, sabes que yo te hice la propuesta de los servidores, del cliente, las pantallas, de las bases, etc. Entonces, es ahí donde ustedes pueden soportarse que el cliente no está poniéndolo lo adecuado. Estas estaciones cliente ya están, como les comentaba, diseñadas para que ustedes ya nada más les instalen el software de monitoreo y ya actualizando. Y tenemos, por ejemplo, una estación de monitoreo, por ejemplo, la ZNR cliente. Tenemos que nos puede soportar hasta seis monitores, por ejemplo, ¿no? Por tarjeta gráfica. Entonces, pues, realmente pueden hacer ustedes una solución ahí con varias pantallas, ¿sale? Y luego tenemos la línea de servidores más robustos. Estos servidores pueden ser de cuatro unidades de RAC o de seis unidades de... Perdón, de tres unidades de RAC o de cuatro unidades de RAC. Tenemos estos equipos, pues, realmente son más robustos, son para aplicaciones corporativas. Estos equipos pueden tener hasta 80 terabytes, 84 terabytes en disco duro totalmente utilizables para aplicaciones de videovigilancia. Estos 84 terabytes pueden estar configurados en RAID 5 o en RAID 6. Y esto quiere decir que ustedes van a tener la información totalmente segura en su dispositivo de grabación. Tienen doble fuente de alimentación. Entonces, es fuente redundante. Cuando una de las fuentes falla, pues, pueden ustedes, este... ¿Cómo se llama? El sistema seguir trabajando. De igual manera, los discos duros son hot swap. Entonces, quiere decir que cuando uno de los discos falle, ustedes, aparte de que no pierdan la información, pues, pueden quitar el disco duro cuando el sistema esté encendido y poner el reemplazo y el sistema va a reconstruir la unidad para que no pierdan la información. Entonces, realmente estos sistemas, pues, ya están diseñados, como les comentaba, para aplicaciones corporativas. Entonces, son más robustos. Tenemos otra línea también de grabadores HD. Estos grabadores son para cámaras análogas HD. No sé si han escuchado este término. Es muy común el día de hoy en el mercado, en toda la industria. ¿Qué tipo de cámaras utilizas? HD. ¿Qué tipo de cámaras tienes? HD. Y eso es debido a que la tecnología análoga, pues, está tratando de alcanzar resoluciones más altas, como lo hacen las tecnologías IP. Entonces, hay cámaras que pueden ser de 2 megapíxeles o de 1.3 con resolución análoga y es a lo que llamamos HD. Entonces, este grabador tenemos de 4, de 8 y de 16 canales y pueden ustedes ahí conectar cámaras análogas convencionales o cámaras HD. Esto es importante que ustedes lo sepan porque a veces se dañan los puros equipos del cliente y les dicen a ustedes, sabes que necesito un equipo de reemplazo, pues, realmente podrían ustedes poner este equipo si él ya tiene cámaras análogas y podrían ustedes, la ventaja es que podrían hacer una migración posterior a cámaras de mayor resolución HD. Estos dispositivos, pues, están también totalmente disponibles. Y, bueno, finalmente tenemos aquí un equipo que es Digimaster MP. Digimaster MP es un equipo nuevo, está liberándose en el mercado en este momento. Tenemos de 8 canales y de 16 canales. Este es un equipo multiplataforma. Este es un equipo que me puede soportar cámaras análogas, me puede soportar cámaras IP, me puede soportar cámaras HD y cámaras con tecnología TBI, que es una tecnología muy similar al HD, ¿sale? Entonces, la ventaja de este equipo es que puede soportar la plataforma multitecnología en todos los canales. Entonces, esto lo comento porque por ahí en el mercado hay algunos equipos que los llaman que son híbridos o tribridos. Pero estos equipos solamente te pueden soportar un canal o dos canales IP, por ejemplo. Y en el caso de este equipo te puede soportar cualquier canal en análogo, en HD o en IP. Entonces, puedes hacer la combinación que tú desees. Es un equipo que también tiene compatibilidad con punto de venta. Es un equipo que también soporta 3,000 equipos. Es una plataforma de monitoreo. De hecho, es la misma plataforma de monitoreo de Pixel Master que hablamos hace un rato. Entonces, pueden ustedes hacer también ahí una integración con la misma plataforma. Este es un equipo, por ejemplo, que al día de hoy está implementando las tiendas Chedrawi. Ellos en el momento tienen cámaras análogas. Entonces, se pone solamente este grabador y el día de mañana ya tienen la opción de poner cámaras HD o tienen la opción de poner cámaras HD sin tener que cambiar la plataforma o toda la solución. Esto es muy importante por la situación que siempre se tiene que cuidar también el presupuesto de los clientes. O sea, que realmente un cliente no termina con solamente venderle el producto y ya hicimos el negocio y ya nos fuimos. Realmente un cliente es darle el seguimiento y mantener también la opción de los mantenimientos, la migración o la evolución para que podamos ir cambiándole también posteriormente la tecnología. Entonces, este es uno de los equipos que sería el ideal para este tipo de soluciones. Entonces, aquí hemos terminado con la parte de grabadores. Como pueden ver, ustedes tenemos cualquier tipo de solución para... ...que están ustedes ofreciéndole un producto de calidad. Porque muchas veces el costo es un valor, es algo determinante para que el cliente... Creo que les comentaba que muchas veces en este tiempo el cliente le da mucho valor al costo. Pero si tenemos las herramientas suficientes, podemos convencerlo de que haga una inversión y no un gasto. Porque realmente si compra un equipo de la línea más baja, por solamente cubrir una necesidad en el momento, va a tener que hacer una inversión normalmente a muy corto plazo. Y con nuestros equipos a largo plazo, tenemos clientes que tienen nuestros equipos por 15 años y no fallan. Entonces, pues más bien ya lo hacen una migración ya por cuestión de tiempo, ¿no? Porque realmente el equipo no va a fallar. Ese ya es otro factor. Eso sí ya es justificable porque es por evolución tecnológica, ¿sale? Entonces, vamos a ver ahora también la línea de nuestras cámaras. Tenemos una línea muy completa, una línea de cámaras muy variable también, para que puedan ustedes hacer una elección de la mejor tecnología o la mejor solución para los clientes. Pueden ver ustedes ahí en las imágenes que dice GXI. GXI es una línea de nuestras cámaras. Se llama Pixel Pro GXI. Este, le vamos a pasar ahí los catálogos a Esteban para que se los haga llegar en electrónico y ustedes puedan tener esta herramienta disponible, ¿no? Para sus presentaciones o para consulta. Porque como pueden ver, la información que estamos viendo en la pantalla nos muestra todas las características técnicas de nuestros equipos. Entonces, es muy importante que ustedes puedan utilizar estas herramientas para decir qué resolución tiene, qué tipo de lente tiene, cuántos cuadros por segundo, qué tipo de compresión, si tiene micrófono, si no tiene micrófono, si es día y noche, si la cámara cuenta con ajustes de iluminación, ajustes de blancos, compensación de luz trasera, ranuras de memoria para grabación local, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, punto por punto, ustedes pueden validar las características de imágenes, de comunicación de la cámara, de voltaje. Y esto es muy importante cuando ustedes diseñan un producto que esta información sea clara también para el cliente. Ok, entonces, retomamos el tema de las cámaras. Aquí, por ejemplo, tenemos una cámara tipo Vox. Las cámaras tipo Vox son cámaras de línea profesional. Estas cámaras requieren un lente para que podamos tener visión. Y enseguida vemos unos domos, ¿no? Entonces, tenemos un indoor dom, es una cámara para interiores, y tenemos una cámara para exteriores también, ¿sale? Entonces, tenemos, les decía GXI. GXI quiere decir que esta cámara va a poder tener funciones de analíticos. Funciones de videoanalíticos quiere decir que podemos, con nosotros una actualización de firmware o una licencia que le cargamos al equipo, vamos a poder tener inteligencia en la cámara. ¿Qué quiere decir la inteligencia en la cámara? Pues que vamos a poder ponerle a lo mejor una línea y contar cuántas personas pasan por esa zona, o cuántos vehículos pasan por esa zona, o podemos tener también intrusión, una línea, y podemos decir, ¿sabes qué? Si alguien cruza por esta línea, vamos a tener una protección perimetral y me vas a avisar. Entonces, lo utilizamos para una solución más avanzada de video. Les platico, por ejemplo, unos casos de éxito que tenemos aquí en Ciudad de México. En el metro de la Ciudad de México hay unas cámaras que están observando las escaleras eléctricas. Y aquí tenemos una solución de objeto sospechoso o objeto abandonado, le llamamos también. ¿Qué quiere decir esto? Que si en las escaleras se encuentra algún objeto o alguna persona, la escalera no se puede mover, digamos, porque está en mantenimiento y puede ocasionar un accidente muy grave. Una escalera eléctrica puede matar a una persona. Entonces, cuando la cámara está observando que hay un dispositivo, el equipo está totalmente en paro. Y cuando ya la cámara detecta que no hay nada en el, ¿cómo se llama? En la zona de la escalera, ya se mueve de manera automática. ¿Sale? Entonces, esta solución es una solución que tiene que tener una eficiencia del 100%. En el caso de los analíticos, muy importante que ustedes sepan que tiene una eficiencia más o menos del 80%, 90%. Es información complementaria, ¿sale? Todavía está en desarrollo y a pesar que ha avanzado mucho, todavía tiene algunos detalles en los algoritmos y pues no es 100% segura, ¿no? Pero en este caso sí tiene que ser 100% porque dependen vidas de este tipo de solución. Un ejemplo donde aplica mucho las soluciones de analíticos es en las tiendas como 7-Eleven o como OXO. O en los bancos porque nos ayuda a contabilizar cuántas personas llegan al establecimiento y nos ayuda a saber también en qué horarios, en qué días. Y eso nos ayuda pues para programar nuestro personal de trabajo o inclusive los horarios de descanso de personal, etc. Pues realmente la información se puede utilizar de muchas formas. Pero esta es una de las aplicaciones que tiene la videovigilancia. Aquí tenemos más cámaras de la línea GXI. Aquí tenemos cámaras para interiores. Tenemos cámaras para interiores con lente motorizado. Esto, aquí donde estoy colocando mi mouse, que dice por ejemplo, 3 a 9 milímetros con Prosted Motorized Focus and Zoom. Quiere decir que, por ejemplo, estas cámaras pueden ustedes hacer el ajuste remoto del focus y del zoom. Si ubican las cámaras del lente barifocal, teníamos que hacerlo de manera manual. Teníamos que hacer la calibración con dos perillas y teníamos que estar ajustando el lente. Con esta tecnología Prosted ya no es necesario hacer esto de forma manual. Lo hacemos remotamente a través de la conexión directa a la cámara. Entonces aseguramos que tengamos un ajuste preciso, un ajuste muy exacto de los lentes. Aquí tenemos cámaras interiores o exteriores, todas con la tecnología Prosted, como les comentaba. Y tenemos cámaras reposicionables. Le llamamos reposicionables porque son cámaras que tienen movimiento, que tienen pantil y se puede estar posicionando o programar un patrón de movimiento hacia donde ustedes lo indiquen y por una instrucción posicionarse en una zona de manera fija. Tenemos cámara PTZ GXI. Esta cámara PTZ GXI puede tener también funciones de videoanalíticos. Entonces podemos nosotros programarle a la cámara que tenga conteo, detección, permanencia, intrusión, filtros de color, autotracking y que tenga también autotracking avanzado. Que por ejemplo, si nosotros seleccionamos un objeto o una persona, que esta cámara automáticamente esté siguiendo ya ese objetivo de manera permanente. Entonces estas cámaras tienen esta función de autotracking integrado y pueden ustedes dar un autoseguimiento. Como les comentaba, es de la línea GXI. Entonces pueden ustedes ponerle funciones de videoanalíticos. Es una cámara que tiene un lente de 2 megapíxeles y tiene un zoom óptico de 30x. 30x, si ustedes trabajaron con las cámaras análogas, las cámaras viejitas que tenían 36x, esta cámara por la resolución que tiene de 2 megapíxeles y 30x, prácticamente estamos en un equivalente de 150x. Entonces son cámaras que tienen definición y mucha potencia en el zoom. Y bueno, tenemos aquí más cámaras de la línea GXI. Tenemos bullets para exteriores, también con lente motorizado, con lentes barifocales. Y tenemos una camarita muy interesante. La primera cámara a la que están viendo aquí donde estoy posicionando mi mouse, es una cámara que le llamamos tipo cubo. Esta cámara tiene características muy interesantes. De hecho, en este momento se está implementando un proyecto bastante grande de este tipo de cámaras en el banco. Porque tiene un lente de 1.3 megapíxeles. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos una cámara de alta definición. Tenemos un sensor PIR. Entonces quiere decir que cuando detecte presencia, me puede dar iluminación infrarroja. Tiene micrófono, entonces podemos escuchar lo que esté pasando. Y tiene bocina. Entonces podemos también hacer un audio de dos vías con esta cámara. Y una cosa muy importante también es GXI. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener también entonces un analítico montado en esta cámara. Entonces realmente esta camarita tiene un aplicativo muy especial. La pueden ustedes poner en, la ponen por ejemplo para cuidar personas mayores, para mascotas, porque pueden estar hablando con su mascota desde su trabajo o desde cualquier sitio donde se encuentre. Con las personas adultas porque pueden estar cuidándolas y pueden darles también alguna instrucción de manera remota. Las pueden utilizar, por ejemplo, en las islas de los centros comerciales. Ya ven que ahí hay este, donde venden lo de los celulares o, en fin, una variedad de artículos que venden en esas islas. Este tipo de cámara puede ser una muy buena solución porque también pueden ustedes ahí dar una, poner una alerta o una emergencia por horarios con el analítico. Entonces pueden decir, ¿sabes qué? Si hay alguna presencia o alguna instrucción ya en cierto horario, me puedes avisar. Entonces realmente tiene, las cámaras con analíticos tienen un aplicativo muy amplio. Y muy importante también, estas cámaras, todas las cámaras que dicen GXI pueden tener su ranura de memoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pueden almacenar información de manera local. Entonces, ustedes pueden tener ahí, si la cámara pierde comunicación con la red o con el internet, puede tener una grabación de manera local y consultar posteriormente su evidencia. ¿Ok? Vamos aquí viendo los montajes de las cámaras. Cuando ustedes trabajan algún proyecto ya de línea profesional, siempre van a requerir estos tipos de montaje. Si van a bajar la cámara de techo, si la van a poner en una esquina, si la van a poner en un muro, si la van a poner en el plafón. Y son estos tipos de montaje las cámaras de línea económica o de gama baja no lo tienen. Entonces, es muy importante, las cámaras ya de alto desempeño, de línea profesional, pues siempre van a poder contar con sus accesorios de instalación. ¿Sale? Tenemos cámaras también de aplicaciones especiales. Cámaras GXI, ¿qué quiere decir esto? Repetimos que pueden tener analíticos para aplicativos muy especiales. Por ejemplo, esta cámara pinhole, pues realmente es muy pequeña, lo dice pinhole, pues realmente es solamente la punta de una, ahí como si fuera de una pluma. Va a ser la cámara y podemos ocultarla en muchos lados. Es para hacer una, pues una vigilancia más como tipo de espionaje o cuidar alguna zona donde no necesitamos que se vea la cámara. ¿Sale? La high strip es una cámara que se utiliza mucho en Estados Unidos, en retail, porque nos puede dar inclusive, como pueden ver ustedes aquí, dice 4, 5, 6. Entonces, ahí más o menos nos puede marcar la altura inclusive de las personas o de los maleantes. Estas cámaras se ponen en los accesos y las cámaras vienen aquí en estos orificios. Puede tener cámara abajo, en medio, arriba. Ya ustedes lo determinan. Y este tipo de cámaras, pues nos ayudan para ver a la persona de frente, porque cuando un maleante entra, pues entra con gorras o agachados que no lo podamos ver. Entonces, se ponen en las cámaras en las entradas o en las salidas o en ambas. Y así aseguramos que vamos a ver siempre a la persona que está cometiendo el ilícito. Tenemos cámaras que están en chalupas. Este tipo de cámaras son de igualmente una vigilancia donde no queremos que se den cuenta que tenemos cámara. Y tenemos la corner mount. Este tipo de cámara, pues es para un elevador, por ejemplo, ¿sale? O para una zona donde cuidamos la estética y pues realmente queremos ahí que se vea bien, pues ponemos este tipo de cámaras. Bueno, aquí tenemos otro tipo de cámara que es la door frame cámara. Esta es como la high strip. De igual manera se ponen los marcos de las puertas. Entonces, como pueden ver ustedes, pues es misma forma que la anterior, ¿sale? Entonces, esta cámara es para una vigilancia de algún intruso de manera directa en la puerta. Y luego tenemos el encoder. El encoder es para darle analíticos a una cámara análoga y para convertirla en IP. Es por esa razón que el encoder es GXI. Entonces, tienen ustedes una cámara análoga y el cliente no quiere cambiarla porque, pues, es una marca que le costó mucho dinero. Entonces, pero si quiere tener una función de videoanalíticos, pues le podemos poner el encoder. Ahora, les quiero aclarar una cosa. Para las funciones de videoanalíticos, no es, no, al día de hoy las cámaras ya lo tienen con 2 megapíxeles. Pero no es una, no, no es algo necesario que la cámara tiene que tener alta definición para tener analíticos. Esto no es correcto. Para tener el analítico solamente necesitamos imagen y puede ser desde VGA para que, por ejemplo, en el caso que les comentaba, del analítico de la detección de objeto olvidado y desaparecido en el metro, no puede tener una cámara 2 megapíxeles. Tiene que ser con una resolución VGA para que tenga el mejor desempeño. Entonces, el punto que quiero llegar es que no necesariamente tiene que ser la mayor definición para que el analítico tenga que dar el resultado que tiene que dar. Puede ser, el analítico puede correr en resoluciones más bajas desde VGA. Ok, seguimos con la parte de las cámaras. Tenemos también una línea de cámaras térmicas. Nuestra línea de cámaras térmicas también es GXI. Entonces, también podemos ponerle analítico. Las cámaras térmicas no son unas cámaras económicas. Se utilizan para aplicaciones de vigilancia a nivel avanzado. Por ejemplo, se utilizan para aplicaciones navales, para aplicaciones militares, protección fronteriza, en industria, en zonas ferroviarias. La ventaja de las cámaras térmicas es que pueden identificar calor a grandes distancias. Entonces, pues realmente la intención de estas cámaras es eso, que podamos ver objetivos. Un vehículo, una persona a un kilómetro, a dos kilómetros, a tres kilómetros. Entonces, con esta cámara térmica, por ejemplo, en un fraccionamiento o en una zona, pues de ranchería, por ejemplo, donde las áreas son abiertas y muy amplias, pues una cámara convencional no nos sirve para saber si hay una instrucción. Con este tipo de tecnología, de cámaras térmicas, sí podemos tenerlo a grandes distancias. Entonces, podemos nosotros tener la intrusión, digamos, la detección de la intrusión y poder tomar una acción correctiva. Las cámaras térmicas es muy importante que cuando ustedes van a proponerlas, pues nos pidan ahí asesoría porque los ángulos son de 42, de 24, de 9 grados, etc. Entonces, las cámaras, por ejemplo, que tienen grados más pequeños, como 9 grados, por ejemplo, este tipo de cámaras pueden tener mayor alcance en distancia. Pueden tener 1.5 o 2 kilómetros o pueden tener 3 kilómetros o más, ¿no? Y, por ejemplo, las cámaras que tienen 42 grados, esas pueden tener una detección, por ejemplo, o una identificación a distancias más cortas, como 300 o 400 metros. Entonces, es muy importante que ustedes nos pidan ahí un poco de apoyo para que podamos hacer la recomendación de la cámara más adecuada. Las cámaras térmicas vienen en dos resoluciones, en 320 por 240 y en 640 por 480. Y tenemos en 9 grados y tenemos en 30, digo, en 9 frames por segundo y tenemos en 30 frames por segundo. Cuando ustedes van a solicitar una cámara de 30 frames por segundo, se tiene que solicitar un permiso especial al gobierno de Estados Unidos, ya que es el origen de esta cámara. Y tenemos que validar cuál va a ser el destino de la cámara. Tenemos que validar qué va a ser para una aplicación válida, digamos, para una aplicación tal vez de gobierno y que no se vaya a utilizar de mala manera, ya que, como les comento, es una tecnología especial. Pues, especial, ¿no? Que si ustedes han visto una cámara, pues, digamos que se ve algo muy sencillo, imágenes en tonalidades de grises o en algún otro contraste. Y diríamos, bueno, ¿qué objetivo tiene eso? Como lo dijimos ya en su momento, pues, identificar calor, identificar una posible intrusión. Por ejemplo, estamos trabajando una aplicación en la frontera con el ejército de aquí de México. Y ellos necesitan, las cámaras térmicas las están poniendo en los drones. El drone avanza y ya con esta tecnología ellos pueden saber si hay, por ejemplo, personas y si puede haber alguna posibilidad de algún tipo de enfrentamiento. Y, pues, ya con este tipo de cámaras identifican y ya se pueden desplazar al lugar donde se encuentren este tipo de gente. O pueden también saber si es, por ejemplo, unos animales y no tendrían necesidad de desplazarse, ¿no? Entonces, pues, realmente el aplicativo aquí, pues, es totalmente para aplicación de vigilancia. Entonces, tenemos, pues, las cámaras térmicas. Y, pues, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que podemos tener con este tipo de cámaras. Entonces, podemos tener intrusión, este, conteo de personas o conteo de vehículos, objeto abandonado, objeto removido. Aquí tenemos, este, una protección o una permanencia. Filtros de dirección. Telgating, que no se vaya a pasar, este, por ejemplo, una persona, se aplica, por ejemplo, en donde hay torniquetes o barreras vehiculares. Que no se pase una persona muy pegada de otra para que no pague boleto, por ejemplo. Ese es el aplicativo. Y, pues, bueno, reiteramos, tenemos, este, tamper detection, presencia, entrar y salir, aparecer o desaparecer, filtros de paro, filtros de permanencia, filtros de dirección, filtros de velocidad, telgating, objeto abandonado o removido, filtros de color. Filtros de color, filtros de color, por ejemplo, en, este, en un banco, en un hospital. Vamos a suponer que queremos saber cuántas veces un uniforme que no debe de estar en cierta zona está pasando en esa área. En escuelas también, porque, pues, por ahí de repente tenemos, tenemos, este, personas que son ahí ya más alejadas. Y con estos filtros de color podríamos identificar si los alumnos están en esas zonas que son prohibidas, por ejemplo. Tenemos líneas de conteo y tenemos el autotracking en los PTZ. Y de ahí pasamos a otra línea de cámaras que es Pixel Pro. Aquí sí ya tenemos cámaras de más alta definición, de 3 y 5 megapíxeles. Y es la razón que les comentaba que no necesariamente el analítico tiene que tener cámaras de más alta definición. Tiene que tener simplemente cámaras que cumplan con el algoritmo de inteligencia. Ya aquí sí tenemos 3, 5 megapíxeles. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 2,048 por 1,536, tenemos 3,145,728. Es una cámara de 3 megapíxeles. Y quiere decir que esos 3,145,728 puntos son los que comprenden la imagen de esa cámara. Por eso es que ya tenemos, pues, mucho mayor definición. En estas cámaras Pixel Pro, si se dan cuenta, dijimos, estas ya no tienen GXI, ¿sale? Entonces, estas ya no tienen analíticos. Tienen una tecnología que se llama PIRIS. PIRIS es una tecnología que nosotros inventamos y se le llama Iris Vivo. El Iris Vivo es el autoiris, pero más avanzado. Porque, como vamos a suponer que la ponemos en una condición de iluminación difícil, donde en el día tenemos unas sombras, en la tarde tenemos otras, al mediodía tenemos otro tipo de contrastes, en la noche de igual manera. Entonces, esta tecnología PIRIS se va a estar autoajustando en todo momento a estos cambios de iluminación de zonas muy complicadas. Es por eso que estas cámaras tienen una definición o una claridad muy alta debido a esta tecnología PIRIS y es lo que les comenté en un momento. Esta tecnología es la que se está poniendo en los lentes de AXIS. Por eso es que las cámaras, pues, se ven tan bien, ¿sale? Esta tecnología es inventada por nosotros. Estas cámaras tienen también salida de video análogo. Entonces, pueden conectarlas ustedes de manera como si fuera una cámara análoga. También, aunque realmente esta salida nada más se utiliza para testear la imagen y hacer los ajustes de imagen, que la cámara tenga ya el enfoque correcto. Y de igual manera, aquí tenemos más variedad de cámaras. Tenemos cámaras tipo domo para interior-exterior o cámaras tipo domo antivandálicas, de igual manera de 3 y 5 megapíxeles. Tienen zoom motorizado. Entonces, quiere decir que esta cámara, podemos también hacer el ajuste del zoom y del focus de manera remota, ¿vale? Aquí pueden ustedes, como dijimos, encontrar toda la información de nuestras cámaras. Siempre un cliente también dice, ¿cuántos grados ve la cámara? Aquí ustedes pueden decirle, con esta cámara vas a tener una apertura de 84 grados. Entonces, es muy importante, les digo, que ustedes puedan contar con esta información para que puedan ofrecer al cliente lo más adecuado. Y si se dan cuenta, tenemos aquí una gran variedad de características técnicas. Las cámaras de línea económica no tienen tantas características técnicas porque realmente son muy básicas. Aquí, por ejemplo, esta cámara tiene 12 volts, 24 volts, o puede trabajar también con POE. Cuando les digo, realmente una cámara convencional, pues no tendría toda esta característica tan avanzada. Tempo domo para interiores o para exteriores. Tenemos cámaras montajes también, de igual manera en esta línea de cámaras. Tenemos cámaras pequeñas, discretas. Tenemos cámaras más grandes, muy robustas, tipo domo, tipo bullet. Tenemos cámaras antibandálicas. Estas cámaras que estamos viendo en este momento en pantalla, se están moviendo mucho porque tienen lente fijo. Eso las hace ser cámaras más económicas, pero al ser una cámara de 2 megapíxeles de alta definición, con antibandálico, con infrarrojo, con salida analógica, POE, con posible conexión de alarmas o de audio, pues realmente le empieza a dar mucho valor a la cámara. Y son estas cámaras, les puedo decir que no son costosas, entonces les recomiendo esta línea de cámaras, la línea de cámaras de lente fijo de Pixel Pro. Como dijimos en su momento, son compatibles totalmente con los grabadores Pixel Master autoconfigurables. Y por último, vemos la línea de cámaras YENSTA IP. Aquí es la línea más económica, la línea más básica y tenemos cámaras tipo domo y tipo bullet, tipo bullet con lente varifocal y tipo fisheye. La fisheye es una cámara que está cobrando mucho prestigio en el mercado porque es una cámara que puede cubrir una área grande y es una cámara que nos da una imagen de 360 grados. Entonces, como pueden ver, tenemos también toda la línea de soluciones para cámaras. Tenemos una línea muy completa de soluciones. Ustedes pueden tener, si tienen algún proyecto, pues les sugerimos, nos acerquen a nosotros para poderles dar asesoría, poderles apoyar con que ustedes ofrezcan la mejor solución a sus clientes. Realmente estamos aquí ya un poquito cortos de tiempo, pero les voy a, nada más muy brevemente, les voy a mostrar aquí otro tipo de solución que tenemos. Aquí tenemos cámaras térmicas ya de otro tipo de desempeño, más profesionales, estas cámaras térmicas y lente con zoom. Entonces, tenemos dos cámaras en un módulo, sale. Esta cámara puede tener 36X de zoom. La tenemos en versión análoga o en versión IP. Y, pues, realmente esta es para una aplicación, pues, militar, básicamente, ¿no? Pero, pues, si alguna empresa, alguien tiene la posibilidad de adquirirla, pues también, ¿cómo se llama? Pues, no se descarta también, ¿no? Que normalmente son aplicaciones, les digo, más de otro tipo. Tenemos, por ejemplo, tenemos los Public Monitor. Esto es muy interesante porque creo que para las soluciones que ustedes ofrecen, este sería un complemento también ideal, ¿no? Esto es para aplicaciones hoteleras, para aplicaciones de aeropuertos, de fraccionamiento, de, perdón, de, ¿cómo se llama? De malls, de centro comercial, ¿no? Donde pueden ustedes estar mandando la publicidad a los monitores, pero estos pueden estar conectados a la red. Entonces, no necesitan ustedes ir y poner la memoria directamente en el monitor. Toda la publicidad o toda la información la estarían mandando de manera remota. Y, aparte, el equipo también puede tener cámara para que, a su vez, ustedes puedan monitorear ese pasillo o esa zona donde se está poniendo el monitor. Entonces, este es un equipo muy interesante que pienso que podría ser muy buena solución para que ustedes lo puedan aplicar. Tiene una cámara de 2 megapíxeles, de 3 a 10 milímetros con lente varifocal. Es basado en plataforma web. Se puede administrar desde una PC o desde una tablet. Se puede configurar el contenido remotamente. Tenemos de 22, de 27 y de 32, ¿cómo se llama? Pulgadas disponible este tipo de monitores. Entonces, realmente es otro tipo de solución que también ofrecemos. Y, pues, ya en algún otro evento que tengamos de este tipo, pues, les platicaremos de las demás soluciones que ofrecemos, ya que tenemos también control de accesos. ¿Sale? Entonces, tenemos también la línea de conectividad. La línea de conectividad, pues, es para hacer comunicaciones por cable coaxial o por fibra óptica y hacer conversiones de comunicaciones de fibra óptica a red. Entonces, realmente tenemos la solución total o la solución completa para poder dar la solución al cliente en sus sistemas o soluciones de videovigilancia. Tenemos también switch de, ¿cómo se llama? De red para que puedan ustedes alimentar las cámaras, administrables, no administrables. Tenemos antenas de comunicación. Tenemos nuestra línea de key web. Estas antenas, por ejemplo, pueden tener ustedes un enlace de 1.5 kilómetros, de 1 kilómetro a línea de vista y, pues, transmitir video a través de estas antenas, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos toda la solución. Les repito, trabajamos nosotros con Novotec, es nuestro representante aquí en México y ustedes se pueden acercar a ellos para que puedan tener acceso a nuestros productos, a nuestra solución. Nosotros tenemos, les comenté en un inicio, ya 96 años de existencia en el nivel internacional y aquí en México, pues, más de 26 años ya de estar en el mercado. Pues, realmente, pues, tenemos ahí bastantes referencias para que si ustedes en algún momento tienen alguna necesidad de referencia, con todo gusto se los podemos proporcionar para que ustedes puedan promocionar más la marca. Esperamos que nos puedan considerar en algún momento para trabajar con ustedes y, pues, realmente de nuestra parte sería todo por esta presentación. Estaremos a sus órdenes. Les repito mi nombre, Israel Marín, representante de la marca GANS aquí en México y, pues, bueno, a través ahí ustedes de Esteban pueden obtener nuestros datos. Con todo gusto, estamos también a sus órdenes, pueden tener acceso a nosotros de manera directa también y, pues, ya ahí ya posteriormente podemos ahí canalizar el proyecto con nuestros amigos de Novotec. Yo realmente les agradezco mucho su tiempo y atención. Estamos a sus órdenes. Israel, muy amable. Gracias por su atención. Sí, nuestras cámaras HD pueden trabajar con HikVision y las cámaras de HikVision también con nuestros equipos HD. O sea, no sería ningún problema eso. Y también las cámaras IP en un momento pueden trabajar por la plataforma de comunicación OnBeef. Estamos a la orden. Un abrazo bonito fin a todos.